Como parte de las medidas de austeridad para el próximo sexenio, en el gobierno de Mauricio Vila-Dosal desaparecerán dos institutos, y sus funciones serán absorbidas por otras dependencias. De acuerdo con información extraoficial, desaparecerá la Junta de Electrificación del Estado de Yucatán, y sus funciones pasarán a ser del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán, IDFE, cuyas atribuciones y responsabilidades serán ampliadas. También desaparecerá el Instituto de Investigación, Ética Pública y Prevención de la Corrupción de Yucatán, que, como ya publicamos, está apenas en proceso de creación en sustitución del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Según un análisis del equipo de trabajo del gobernador electo, no se justifica la existencia de ese instituto porque sus atribuciones son muy limitadas. Solo entran en la esfera de sanciones administrativas, y esto lo puede cumplir el Tribunal de Justicia Administrativa. Las sanciones penales se procesan por medio de la vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción, que también está en los planes del nuevo gobierno para reforzar sus atribuciones. Estas medidas, que se harán públicas de un momento a otro, se suman a la anunciada desaparición de tres secretarías, cuyas funciones también fueron absorbidas por otras dependencias. Se crearon otras tres para llenar vacíos en la función gubernamental. El objetivo de esta reorganización, se recalcó, es evitar duplicidades, prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía y evitar gastos innecesarios. Guión Ángel Nuestrada